Buenas tardes, ante el inicio del décimo censo de población y vivienda el próximo jueves, ciudadanos consultados están dispuestos a colaborar con los empadronadores que realizarán el levantamiento de información a nivel nacional. Le damos un apoyo profundo a eso. A través del uso de dispositivos electrónicos, se podrá constatar la condición de los ciudadanos para diseñar políticas públicas que mejoren la calidad de vida de los dominicanos. Apoyen el censo, ya que eso es algo muy importante para todos los países y así nos damos cuenta de manera positiva cuántos somos en total en República Dominicana. Así se identifica la pobreza, la gente que vive en temas de pobreza, así también eso es bueno por eso, para que el gobierno tome medidas, porque si no sabe si hay pobreza, si hay gente viviendo en la cañada, no se sabe, entonces el gobierno no va a resolver los problemas. Las personas deberán responder 67 preguntas que tienen que ver con ubicación geográfica, características de la vivienda y las personas que habitan en ella, identificación y características del hogar. Además, incluirá temas de mortalidad general, así como fallecimientos por COVID-19, presencia del padre y de la madre en el hogar, emigración internacional, autoidentificación racial, entre otras. Bueno, que la población tiene que acudir a que se deje censar para saber cuántos somos, es lo mejor que yo te puedo decir, porque un país que no sepa los habitantes que tengan en su país, va feo. En realidad hay muchas personas que en verdad necesitan de una ayuda, y así más o menos saben quién en verdad la necesita y quién no, porque a veces dan ayuda, mandan ayuda, la cogen quien no la necesita. En el proceso, la Oficina Nacional de Estadísticas utilizará 35 mil empadronadores desplegados en todo el país y quienes previamente han sido capacitados para este trabajo. El censo tendrá una duración de 13 días, y los resultados preliminares serán ofrecidos en el primer trimestre del 2023. De mi parte, es todo retorno al estudio.